¿Pueden creer que ahí viene mi show de la pasta tan esperado? Ese show de la pasta es para mí. ¿Cómo estás? ¿Dónde lo vas a hacer así te filmo? ¿Acá? Bueno. Arranca mi video. ¿Sabés por qué pedí este plato, no? Adivina. No. ¿Quién vino a hacer un video acá? ¿Eh? No, Pampita. Bueno, acá estamos. Espectacular, haciendo el video de Pampita. Estoy emocionada. La horma de ese queso, ¿qué queso es? La horma es similar a un parmesano, es un sprint. Sí. ¿Y cuánto pesa, sabés? Te maté. Te maté con la pregunta. Lo usamos para aprender un poco de la horma, es un show de partes iguales. Ajá. Grappats, la una, la vida blanca. Sí. Y el deliquito de esa hora, ahí salió. Wow. Les cuento algo. Mi video es más completo que el de Pampita, porque Pampita le puso música. No lo subtitulo. Así que yo ahora les hago la segunda parte del video de Pampita, con Robert comiendo acá en el Faena hace dos semanas. En Ita el Paz. ¿Cómo te llamaste? Juan Martín. Yo Flor. Me gusta. ¿Sabés que no me querían hacer el plato porque yo lo puso para cuatro? Sí. Y dije, bueno, a verlo para dos y a verlo, y va. Está muy bien. La última vez lo podés llevar. Claro. No hay ningún tipo de problema. ¿Comentaron los ingredientes de la pasta? Sí, pero me los podés comentar de vuelta. Bueno, la pasta en formato está compuesta por unos cabatellis. Sí. Estos cabatellis son una pasta corta, son una pasta seca, son de rúcula. Ajá. Y está acompañada de una crema de oro. Ahí llegan. Ahí llegan. Acá llegaron. Qué lujo. Esta porción sería para dos. Exactamente. Y rinde bastante bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que rendiría para tres, capaz. Por eso si te pedís alguna entrada o dos entradas, siendo tres, te podés llegar a rendir. Ok. Y sumándole algún postre. Sí. De mis preferidos será para el crado. Ok. Y más que el crado. Y ahí mientras vas raspando parmesano, claramente. Exactamente. Y me lo vas a servir directo de ahí. Totalmente. Exacto. El shot me permite calentar las paredes internas del queso. Y así poder... ¿En esos platos lo servís? Exacto. Mientras les voy haciendo... Ah, ok. Les voy haciendo un backstage de acá, de los unicornios y de la pasta. ¿Hace cuánto existe este plato en Italpast? ¿En Campana y en Cardales? ¿Hace un montón que lo hacen? Es de la parte en el... Al principio no estaba en la carta. ¿Ah, no estaba? Se hacía cuando venía el che Pedro. Pedro, sí. ¿Y en Campana y en Cardales está siempre en la carta? Creo que sí. No sé si... Más no me sirvas porque no llego al postre. Y déjalo ahí que voy a sacar una foto, por fa. ¿Cómo te llamás? Lucía, un gustazo. Gracias por atenderme esta noche. Acá estamos en el Faena, Buenos Aires. Bueno, y acá estoy con mi platazo servido. Y muy presionante. Estoy feliz. Faena, Buenos Aires, Italpast. Le completé el video a Pampita. Ella lo hizo con música, yo se lo subtitulo con audio real. Ahí va. ¿Ah, vos me vas a rallar el queso? ¡Wow! ¡Qué nivel! Muchas gracias. Ya está bien. Ahí está. Dale, gracias. Acá vino la pimienta. Espectacular. Gracias. Acaba de contar mi camarero que ayer vino Celeste City y se pidió el mismo plato. Entonces le dije, ¿pero qué? ¿Pagó o caja? Dice, no, fue invitación. Les cuento que soy la única gila que paga todas las cenas a las que asiste, promociona, expulsorea y todo. No sé, pero yo lo disfruto un montón. Digo, prefiero garpar que tener una vida de prestado. Perdón, mi vida es auténtica. Me da para pagarla. Igual si me invitan a algún lugar no les voy a decir que no, ¿no? Acepto. Ahí, firmo. Firmo ya. ¿A dónde me invitan? Mientras miro el video que hice con el plato del parmesano y qué sé yo, miren, me lo terminé todo lo que me sirvieron, lo otro va a tomar. Mientras miraba el video y pensaba en cómo lo subtitulaba para las redes, pensaba, digo, yo soy de manual, soy de manual literal. Gracias a mí existen los influencers. Porque por personas como yo, que van y siguen a lo que postea la gente, por gente como yo, es que el influencer subsiste. Así que, influencers, sea copita o cuatro de copas, digan, gracias a este bebé. ¿Qué haces que subsistamos, o no? Porque yo voy, veo, voy, consumo. O sea, soy de manual, soy de libro. Impresionante. Ya me tomé mi copa de rosado y ahora sabes que al lado en el librarín. La biblioteca, parece que los miércoles, que yo no tenía ni idea, los miércoles es miércoles de DJ a partir de las nueve y media de la noche. Entonces, siempre voy a preguntar, me dicen que en realidad empiezan a tocar a las once, así que termino acá y me voy al lado. Espero que no esté llena de gatos, porque es lo único que me estresa. Vieron que el tarjet de faena es como medio borro, de sugar dad y todas esas cosas, que yo no doy en el tarjet claramente. Primero, por cómo me he visto. Y segundo, porque trabajo y soy independiente. Y si hay algo que al hombre no le gusta es que seas independiente, que tengas carácter, que tengas personalidad y que seas individualista. O ser del ambiente, ser vedetonga, tener plata y que quieran, ahí haya como un canje. Si sos vedetonga, estás en la tele, etcétera, y todas esas cosas, como que regarpa. Por eso está lleno de economista, político, con las vedetongas de la tele y las actrices, porque en el fondo son más chululos que la gente con pinto pino. Ahora me van a matar. Pueden creer que me fui y me olvidaba mi doggyback. Y volví, ya estando casi, no sé, por dónde estaba. Me estaba lleno. Pero no tenía mi doggyback y volví. Ya estamos al cierre, son como las una y media de la mañana. Qué divertido. Tercer unicornio, ¿desde dónde? Tercero para acá. Me voy a hacer una foto en la misma mesa que se hizo Pampita. Viste, por algo me olvidé el doggyback. Tenía que volver. En este box comió Pampita. Y acá me voy a sacar yo la foto con mi doggyback, que conste, que era para dos, comió una y me lo llevo.